Na 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 Siento el ritmo y el calor de tu cuerpo en mi interior Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti Hoy que el sueño es realidad, líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar, jugaremos a besar Fantasía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Dame ya tu calor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Quiero probar tu sabor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Ayúdame por favor, cálmame este dolor Fantasía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Dame ya tu calor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Quiero probar tu sabor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Ayúdame por favor, cálmame este dolor Na 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 Siento el ritmo y el calor de tu cuerpo en mi interior Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti Hoy que el sueño es realidad, líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar, jugaremos a besar Fantasía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Dame ya tu calor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Quiero probar tu sabor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Ayúdame por favor, cálmame este dolor Fantasía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Dame ya tu calor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Quiero probar tu sabor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Ayúdame por favor, cálmame este dolor La-la-la-la-la... La, 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 la La, 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 la Gracias.